¡Hola a todos! Les saluda la profesora Vanessa Mispireta de Canta Maestra y hoy compartiré con ustedes dos nuevas canciones, las cuales compuse a fin de agasajar a las mamás en su día. Espero que sus alumnos puedan aprenderlas fácilmente y que ustedes se suscriban a este canal de YouTube. Recuerden que también pueden seguir a Canta Maestra tanto en Facebook como en Instagram. A continuación, les presento las canciones. Gracias, mamita linda, por proteger mis sueños. Gracias, mamita linda, por proteger mi corazón. Gracias, mamita linda, por tu amor cada día. Gracias por tu presencia y tu valiosa atención. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Yo te agradezco, mamá. Gracias, mamita linda, por proteger mis sueños. Gracias, mamita linda, por proteger mi corazón. Gracias, mamita linda, por tu amor cada día. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Yo te agradezco, mamá. A mi mamá yo le canto esa canción con todo mi cariño. A mi mamá yo le canto esa canción con todo mi cariño. Me cuidaba desde que yo era un bebé y ahora que soy un niño. Me cuidaba desde que yo era un bebé y ahora que soy un niño. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Este saludo te dedico. Felicidad, felicidad, con entusiasmo. Con entusiasmo. Yo te digo. A mi mamá yo le canto esa canción con todo mi cariño. A mi mamá yo le canto esa canción con todo mi cariño. Me cuidaba desde que yo era un bebé y ahora que soy un niño. Me cuidaba desde que yo era un bebé y ahora que soy un niño. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Este saludo te dedico. Felicidad, felicidad, con entusiasmo. Yo te digo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Este saludo te dedico. Felicidad, feliz día, con entusiasmo. Yo te digo.